Arriba Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más es una cervecita Arriba Eh, 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 eh ¡Eso, cumbia! Arriba 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 Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más es una cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, cariñosa, si tú eres para mí, es la preferida, es la más bonita de las que conocí Como dices Como dices como mi hija sería, para llevarte a mi vida, querida mujer Y desde Santiago de Chile, región metropolitana, los timbales suenan, con el señor Cholino Uno, dos, un, dos, tres, saltando ¡Eh, eh, 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 Santando, santando, santando Tienes que bailar esta cumbia Santando, santando, santando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo gritando Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo gritando De aquí, vaya, arriba Este ritmo tiene que gozar De aquí, de aquí, de allá Te amaré, te amaré De esa soledad tan arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño Feliz que contigo tú Siempre te amaré No hay otro como tú Te invito por favor que me perdones Que no me abandones Se lo pido por favor La manito arriba Sube la mano arriba Sube la mano arriba ¡Eh! 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 ¡Un día! De esa soledad tan arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño Feliz que contigo tú Siempre te amaré No hay otro como tú Te invito por favor que me perdones Que no andaban no A mí se lo pido por favor ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia para bailar! ¡Al estilo de J.P. y sumar la llanera! ¡Arriba! ¡Arriba! Te lo juro te amaré Te lo juro te amaré Te lo juro te amaré Te lo juro te quiere ¡Arriba! ¡Arriba! Te lo juro te amaré Te lo juro te amaré Te lo juro te quiere ¡Arriba! ¡Arriba! Atención la mirada del escenario Atención damas y caballeros Todas las miradas del escenario Vamos a hacer el siguiente jueguito Para todos ustedes Esto se graba a esta hora Para nuestras redes sociales Lo vamos a grabar Atención la gente Vamos a ir todos para un lado Y vamos a gritar bien fuerte Luego para el otro lado Y gritamos Vamos a ver como sale Dice Tompe ya, Tompe ya Tompe acá, Tompe acá Tompe ya, Tompe ya Tompe acá, Tompe acá Tompe ya, Tompe ya Tompe acá, Tompe acá El gritito arriba Que se escuche el grito Los solteros Los más buenos para el huevo Los que carretean hasta mañana Los que no le envían permiso a la señora Arriba Eso ¡Qué bonito! Ha llegado el momento De decir adiós Muchas gracias Los vamos Entonces Te traigo una furia loca Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando De tus ojos Son iluminados Una voz que borre todo mi pasado ¿Cómo dice? No va a faltar Mujer sensual ¡Arriba, San Roseto! Extremadamente ilógica ¡Ufria! Tramanzando todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo sé ¡Cómo! Se enamoraba, enamoró de ti 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 ¡Los manitos! ¡Arriba, los manitos! ¡Eh! 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 Pero de tu boca esa furia loca Se furia loca el que me está matando De tu boca ser humillado En el bosque por todo mi pasado ¡Arriba salgocendo! Que fatal mujer sensual Extremadamente ilógica Ramazando todos tus movimientos No comprendes lo que no es Estoy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti ¿Cómo suena? Échale ángel, soberbio ¡Qué bonito suena! Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de tu amor 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 Oh, oh, oh Se fue Buena, San Roseto Un gritito campesino Uh, parece que anda pura gente de Santiago nomás Así gritan allá despacito Un gritito campesino Ahí estaba la gente, maestro Muchas gracias por estar bailando con nosotros Gracias a la invitación, a la ministra de Municipalidad A toda la producción A todos los empleados Municipales, gracias por ser parte de este tremendo proyecto Ya damas y caballeros Una consulta para todas las damas que están presentes Esta noche Hay mujeres que se han sentido traicionadas Poquitas Mujeres que ya no confían en los hombres Mujeres que se van a quedar solteras para toda la vida Me da la mano arriba, a ver Maestro, acompáñame por favor Usted lo hace Podemos apagar las luces esta noche Podemos dejar todo oscurito Me ayuda el maestro Ángel Maestro, por favor Y queremos ver todos los celulares arriba Todo lo que ilumine los celulares arriba Arriba todos los celulares Ahí se están comenzando a prender las linternas Todas las linternas arriba Arriba las linternas Para que se vea bonito esta noche Arriba los celulares Celulares arriba San Rosento Faltan celulares por este lado maestro Arriba los celulares de lado a lado Que se vea bonito esta noche Arriba San Rosento Mira que bonito Se está viendo la noche en San Rosento Cae la noche Y yo solamente le tengo que decir Que esa mujer me ha engañado Esa mujer ha sufrido Por esa mujer he llorado Yo hoy les quiero decir a todas esas mujeres Que nos engañan Que no sufriré por nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron ¡Vamos! Con este amor Con este amor ¡Una bulla San Rosento! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque no sufriré por nadie Chiquita ¡Ya no! ¡Arriba la gente más alegre! ¡Y las palmitas arriba! ¡Vamos! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos! 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 ¿Cómo cantan? ¡No nos dicen! ¿Qué pensó muñeja? Jugar siempre contigo Reírse a mis espaldas Pensó que he dormido Que no sospechaba Que siempre se volcaban De mi amor Y de mi cariño ¿Cómo dicen? Mamacita Mamacita Usted que está confiada Sin sus amigas Que de loco me cuidaban Mientras que usted A mí me despeciaban Ellos conmigo Muy bien se la pasaban ¿Cómo dicen? Y ahora usted ¿Cómo? Cuénteme pues ¿Cómo se siente? Cuánto le piden Cuánto le pago Con traición ¿Cómo es que duele el corazón? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Arriba San Rosendo Me ponen Me ponen Que Diego Bebe tu grito Arrastero Y acabaron ¿Con qué? Con ese amor Con ese amor Sube la palito Viene arriba La palito Viene arriba La palito Viene arriba Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eso Un gritito campesino Ese es San Rosendo Maestro Y es que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir Si se va una llegando Si se va una llegando Si se va una llegando Hay que beber Hay que beber No hay que beber Ustedes cantan arriba A ver Porque de ahora es la vida Me ponen Que Diego ¿Con qué? Arriba, arriba Porque de ahora es la vida ¿Con qué? ¿Con qué? Con su tiempo De mañana ¿Con qué? Me ponen bien Que Diego De ahora es la vida Y parrantero Y a llorar ¿Con qué? Con ese amor Con ese amor Palmas arriba Los brazos Arriba Las palmas Va 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 El grito De Colo Colo El son El son El chené ¿Cómo dicen? ¿Cómo la está pasando esta noche? ¿Les parece si nos quedamos Hasta las 7 de la mañana? ¿Les parece si hoy día Nos rajamos con copete Gratis para todos? Manito arriba La gente más alegre Manito arriba El grupito de amigos Más prendidos de esta noche Manito arriba Los más buenos Pal Huevo de esta noche Manito arriba La familia más alegre El que no salta Es una Aburrido El que no salta Es una Para, para, para Atención Esta noche Aquí en San Rosendo La mujer que no salta Es gobernada Por un hombre El hombre que no salta Le entrega Toda la plata A la mujer Atención San Rosendo El que no salta Es una Aburrido El que no salta Es una Aburrido Saltar 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 Un grito Un grito Cuando quiera Maestro Cholino Dice Arriba Me voy a emborrachar Biso Y donde quedaron Las palmitas Arriba Vuelve Se arriba Las brasas Arriba Ven 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 Ustedes se la saben La canta con nosotros Que se escuche bonito San Rosendo Dice Mi corazón herido Porque te has faltado Desde donde te quería Tú me has dejado Recuerdo aquellos momentos Que le di los ojos Y no puedo comprender Porque me has engañado Como dice Yo hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Yo te quiero olvidar Como dice Yo hoy me pongo a tomar Por culpa de tu amor Esa noche Me voy a emborrachar Yo hoy me quiero olvidar Palmas arriba Los brasas Arriba La paz Una bulla Los solteros Para bailar Para coser Un corazón herido Porque te has faltado Desde donde me quería Tú me has dejado Como dice Recuerdo aquellos momentos Que le di los ojos No puedo comprender Porque me has engañado Que se escuchen Ustedes Como dice Yo hoy me pongo a ¿Por qué? Por culpa Esta noche Como dice Como dice Yo hoy me pongo a tomar Que se escuchen Por culpa de tu amor Me voy a emborrachar Yo te quiero olvidar Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta ¡Así! 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 ¡Aquí! ¡Cumbia! ¡Chine! ¡Saguecito! Pregunta para las mujeres de esta noche ¿Hay mujeres que alguna vez se han sentido engañadas por un hombre? ¿Mujeres que ya no confían en los hombres? ¿Mujeres que ese corazón se ha puesto como una roca? ¿Hay o no? Porque te lo traemos para ti Esto se llama ¡Corazón de piedra! ¡Cumbia! ¡Éxito musical! ¡El sol! ¡Arriba! ¡El que se lo sabe lo canta con nosotros! ¡Cumbia! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón ¡Uno! Tengo mi corazón Tengo sentir dolor Para no acadecer y para no sufrir ¿Qué debo hacer no sé para no llorar de más? Yo no quería llorar En culpa de esa decisión ¡Cumbia! Tengo esa alma de hielo En culpa de mi corazón En culpa de ser mi tiempo En culpa de ser mi amor En culpa de mi ilusionaste En culpa de ese interés Ahora te abandonaste Y ahora tú te vas a morir ¡Usted le lo canta! ¡Yo! ¡Cómo! No puedo seguir así ¡Arriba! Sofriendo y orando por su amor ¡Cómo! Mientras tú sigues feliz ¡Saleza! ¡Visito! Que me enseñó a dar Yo por tu traición Aprender y orar Gracias a ti Y las palmitas arriba Vuelves arriba Los brazos arriba La pa, 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 pa Un gritito campesino ¡Qué bonito suena! ¡Saleza! ¡Un pecho! ¡Un pecho! ¡Un pecho! ¡Un pecho! ¡Un pecho! Si hiciera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir el dolor Para compadecer Y para no sufrir Que lo hacemos En verdad Para no ganar más Saber que yo quería cantar Vas a desesperar Llega el alma de hielo Llega el corazón De muchos sentimientos De ese amor Y mi ilusión hace Porque se hice querer Y ahora tú me abandonaste Y ahora tú te vas a querer Ahora soy su público Bueno, sí Mientras tú sigues ¡Sincha! Fue tú que me enseñó a dar Y tú por tu presión Hace ti odiar Gracias a ti ¡Sincha! Aquí está J.P. Su bandallanera Para bailar, para gozar ¡Un día! ¡Sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Un día! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Hay aplausos, no hay aplausos Hay aplausos, no hay aplausos ¡Mariente! Muchas gracias, chiquillos Por la buena onda Una vez más, gracias a la invitación A la ilustre municipalidad A quienes han confiado Desde el minuto cero En nuestro proyecto Con tan solo tres meses Encontramos muy contentos De poder estar esta noche Con ustedes Gente hermosa De San Rosendo y alrededor Así que un aplauso para ustedes Que tengan una excelente noche Y sigan disfrutando Por supuesto De nuestra buena música ¡Sube la manito! Sí, se viene otra Se viene otra Se viene, se viene Se viene, se viene Nos vamos a ir Con nuestro primer trabajo musical Que hicimos a través De las redes sociales Que está disponible también A través de nuestro canal de YouTube Como J.P. Y su banda llanera Para que usted nos agregue Y nos suscriba A través de YouTube ¡Acá está! ¡Se fue! ¡Se fue mi paloma! Desde Santiago de Chile Región Metropolitana Llega para ti J.P. Y su banda Ya Ne Da J.P. Y su banda Ya A bailar Todo el mundo arriba Como canta Gris Se fue Se fue mi paloma Cruzando otros aires ¡Eso! Me dejó De la mamá vacía Y no supe qué hacer ¡Arriba! Se fue A que tu mamá Lleva Llevándose de mi alma Y yo Verte con tus sueños No se habrá de volver ¿Cómo que sé? Tal vez Buscamos el camino Se fue ensañada Tal vez El rumbo Perdió Queriendo Volver Y el caso No es nada Les ruega Todavía el mar Y me digan Que el señor Un palombo De ver algo De aquel Un palombo Se fue mi amor Y tu bonito Olrado Yo es que jamás Me hiciera daño Un palombo Es desolado Si a ella se quiera Cuanto le extraño Y las palmas arriba Los brazos arriba Las pa 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 Un grito Campesino Ahí está bailando Sento Tal vez Buscando el camino Se encuentra ensañada Échale San Rosento Tal vez El rumbo Perdió Queriendo Volver Si acaso A la bebé Si nada Les ruega Todavía El mar Y me digan Que le dio Un palombo El amor De aquel ¿Cómo dice? Que le dio Un palombo Con amor, hoy sea desolado, si a mí asofiará, cuánto le salgo Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Así, 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 así ¡Oh! ¡Un día! Atención la mirada al escenario Vamos a hacer el siguiente jueguito Se graba por la cámara de Felipe Dueño y creador de este proyecto Esto se graba Cuando nosotros digamos Con la mano arriba Ustedes van a empuñar Y van a gritar bien fuerte ¡Eh! Vamos a ver cómo sale esta tarde, maestro Dice Con la mano arriba ¡Eh! 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba ¡Qué bonito, maestro! Y esto se llama Jugeñita Y las palmitas arriba Vuelves arriba, los brazos arriba Vuelves, 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 vuelves El grito de Colo Colo Como dice Jugeñita bonita, tu boquita pintada Hoy ya estas muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte Y me quedo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte Y me quedo la esperanza de volver Cumbia Éxitos de antología Que llega para hacerte bailar Y la manito arriba La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Vuelves, 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 vuelves Cumbia 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 Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariño! ¿Cómo dicen? Nunca, pero nunca me abandones, cariño Palmitas arriba, haciendo palma La gente más alegre, palmitas A la cuenta de tres, el que no salta tiene piojos Uno, dos, tres, saltando ¡Eh, eh, 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 eh Eh, 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 una bulla, una bulla Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Comenzó, ven, 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 un día Muchas gracias a Trocento, será hasta la próxima Gracias por el cariño, nos reencontramos en una próxima oportunidad Muchas gracias, si les gustó, apláudalo, apláudalo J.P.S. y Mati Tallanera Más fuerte, el aplauso y los gritos Ha quedado en un dado de música, de energía Parece que se fue la testo, ¿no? ¿No? Pero ellos tienen que irse, tienen que irse Por eso que se están convirtiendo poquito a poquito Los números uno de nuestro país En este estilo musical Yo quiero que ustedes le brinden un fuerte aplauso para que vuelvan ¿Sí? Para que vuelvan, porque la cual se va de manera Vamos a ver si hay algo más otra vez, ¿sí? Si hay, por supuesto, siempre hay algo más Qué bonito, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias por el aguante, chiquillo Gracias por el cariño que nos entregan a diario Siempre lo hemos dicho Ustedes y nosotros como músicos No somos nada sin el cariño de la gente Ustedes nos posicionan donde ustedes quieren Ustedes tienen a su artista donde lo quieren tener Y la verdad que nosotros lo encontramos contentos Con estos tres meses de trayectoria poder recibir este cariño Chiquillo, mucha atención Lo hemos hecho en todos los escenarios Somos bien acercados a la gente Las personas que quieran sacarse una fotito Vamos a estar por el lado del escenario Terminando este temita Así que humildemente les digo A todos los que quieran llevarse un recuerdo con nosotros Ahí al ladito del escenario Vamos a estar disponibles Para sacarse una fotito Maestro Este es un temita Que se llama Hoy suena Tengo marcado en mi pecho Todos los días y el tiempo No me dejo estar aquí ¿Cómo dice? Tengo una fe que madura Que va conmigo y me corra Desde que te conocí ¡Arriba San Roseto! Tengo una huella perdida Que entre tu sufre la piel Que no me deja mentir Soy una boleta en la fuente Con mi deseo pendiente Mis ganas de arreglar Para nuestra amiga Fernanda ¡Tibuco! ¡Buenca niño! Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado en razón ¡Arriba San Roseto! Tengo tu amor y tu suerte Y un canito invenida Tengo el par de los volados Tú eres mi norte Como cante Cristóbal ¡Dice! Hoy voy a verte de nuevo Voy a ponerme tu roma Susurrame tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a ver tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca mal Y esta es una nueva obra musical De JP y su banda Ya, de, la Tengo una huella perdida Que entre tu sufre la piel Que no me deja mentir ¿Cómo dice? Soy una boleta en la fuente Con mi deseo pendiente Mis ganas de arreglar ¡Cántale con el corazón! ¡Dice! Tengo una mañana constante Y un gran cuaderno esperando Y un gran cuaderno esperando Y un gran cuaderno azul ¡Dice! Tengo tu amor y tu suerte Y un canito invenida Tengo el par del otro lado Tú eres mi norte y mi sur ¡Convocate Cristóbal! Hoy voy a verte de nuevo Voy a ponerme tu roma Susurrame tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a lidiar tu tristeza Vamos a hacer una gesta Para que este amor Cresca más ¡Muchas gracias, San José! ¡Han recibido un trabajo musical Desde la región metropolitana! Hoy voy a verte de nuevo Voy a ponerme tu ropa Susurrame tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a lidiar tu tristeza Vamos a hacer una gesta Para que este amor Cresca más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la luz de Municipalidad de San Rosendo! ¡A todos los que han encompiado nuestro trabajo! ¡Volveremos! ¡No será hoy ni mañana! ¡Pero estaremos dentro de tu corazoncito, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Será hasta la próxima! ¡Gracias! Un abrazo grande para todos ustedes Se despiden en el escenario J.P. y su banda ya en el maestro Con esto nos vamos ¡Muchas gracias a San Rosendo! ¡Dice! ¡Inchere! ¡Arriba! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo crea Aunque estas alturas El último esfuerzo No valga la pena ¡Arriba, San Rosendo! Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escasneras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Gupia! Acá está el sol no regresa En la voz de Cristóbal Andrés ¡Cantalo! ¡Cantalo bonito Cristóbal! Hace días que vi en una cantina La mitad de mi alma tomase el quince de partida No es que sea el amor, la mejor medicina Que no puedo olvidar, hasta no des la seriedad Voy intentando contar que todo va bien aunque no te lo crea Aunque a esas alturas de mi último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tejidos la espuma se bate con solo repiezas ¡Y las palmitas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ven! 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Cumbia! Para bailar, para cruzar Veo esa rica de sol Como desde mi carretera ¡Abron arriba! Y unas gotas de lluvia Que traigo en esa perecha Ruedan por el cuyón, en mi cama ya despierta Es la mejor solución, para su dolor de cabeza Hoy te intento contar Aunque estás Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y en los barrios de gilas, las ruedas se van, pero solo regresan Hoy te intento contar Que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque estás a alturas, el último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tus manos de gilas, las ruedas se van, pero solo regresan Ahora sí San Roseto, ha llegado el momento de decir adiós, muchas gracias Será hasta la próxima oportunidad, Dios les bendiga Y sigan disfrutando de este tremendo show Junto a la industria municipalidad de San Roseto, muchas gracias Será hasta la próxima ¡Cumplea! En la voz Cristóbal Andrés En el güino Marcelo En la percusión Dirección Cholino En los teclados Ángel En el sonido WMK Producciones Felipe, Diego, Max Somos Jotape y Somanta Galera Hasta la próxima, muchas gracias Chao, chao, que estén bien Hasta luego, muchas gracias Todas las fotitos por el lado, chiquillos Todos los que quieran una fotito Vamos por el lado Vamos a ver Todas las fotitos por el lado, chiquillos Todo el ánimo, chiquillos Gracias.